¡Venga, chicos! ¡A poner esto patas arriba! ¡Venga, va! ¡Venga! Buenas tardes. Buenas noches. Ah, buenas noches, sí, es verdad. Es que ya me levanto muy temprano. ¿Cómo te llamas? Peter. Me llamo Peter Jean y esta es mi banda. Bien, la banda de Peter Jean. He montado solamente esta banda para venir aquí e impresionaros. Ay, Dios. ¿De dónde venís? Venimos de Sabadell, Extraradios de Barcelona. ¿Sí? Pues venga, por favor, este es tu momento. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, yo, eso que quede claro, yo sin banda soy un payaso con una americana de cebra, eso está claro. ¿Y con banda? Y con banda... No, digo para saber. Con banda es un poquito lo mismo, pero te dan como caché. Ah, ok. Es como que hay alguien que te sigue. Bien, pero, bien jugado, bien jugado. Con Risto nunca se sabe. Pero, a ver, que yo me aclaro, solamente has montado esto para venir a Got Talent, o sea, ¿no sueles hacer esto? ¿No sueles tener esta banda? Suelo tener otra banda con la misma formación, pero no quisieron venir a Got Talent. Pues, mi opinión, no conozco la otra banda, pero quédate con esta banda porque es espectacular. Pero no quiero que solo se quede en Got Talent, o sea, de verdad, por favor, sigue, continúa y seguid tocando y haciendo estos shows. Donde vosotros queráis, ahí vamos. Felicidades. Yo te digo una cosa, eso ha sido, creo que un minuto o dos minutos, pero un concierto de ustedes, de verdad, yo vi un concierto vuestro y me dejáis como Frankenstein, eh, destrozada. Porque es que no paráis, no paráis, es imposible dejar de moverse. Felicidades. Gracias. A ver. A ver. Tic-tac, 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 tic-tac. Es que me he quedado con lo de que hay una banda que no ha querido venir. Sí. Sí. Me he quedado con eso, tío. Sí es que se queda coloqueado. Pero sabes por qué es, ¿verdad? No. No, ¿por qué? Es ese levantar de ceja que haces por encima de la gafa de sol que yo creo que les ha... Ha sido por ti. Te tiene miedo. ¿Listo? ¿Ha sido por mí? ¿En serio? Te lo juro. Guau. Listo. ¿En serio? Deja de levantar la ceja, por favor. No. Porque gracias a ese levantamiento de ceja, ahuyento a los cagaos. Has venido con unos valientes. Bien, 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 bien. Y te digo otra cosa, tío. He empezado diciendo, me cae mal. Este tío me cae mal. Pero me está gustando. Entonces he tenido un conflicto interior todo el rato que sigo teniendo porque me sigues cayendo mal, pero me ha encantado. No eres ni el primero ni el último, Risto. Es mi vida. Y no pasa nada, hay gente que me cae mal que es buenísima. O sea que enhorabuena. Gracias. Está bueno. Te doy un sí. Yo os doy un sí. Dos síes. Para mí es un sí. Mis sí depende de qué es lo que hacéis el 29 de noviembre de este año. ¿Tenéis fecha? ¿Tenéis compromisos? ¿Qué lo vas a contratar? Yo no hago nada. Ahora sí. Tenéis la fiesta de cumpleaños de Risto. Tenéis mis sí. ¡Toma ya! ¿Te ha gustado el vídeo que acabas de ver? Pues si quieres ver más, suscríbete al canal de Got Talent España.